Barbra Streisand Estaréis aquí dando guerra, ¿eh? Sí, hombre, como es toda la noche Cada día somos más, vamos a hacer dos años de abril y cada vez somos más Por aquí la verdad que la gente da gusto, siempre está bailando, siempre hay buen ambiente, lo pasa genial Barbra Streisand Barbra Streisand Las unimas, ¿no? Barbra Streisand